Colo-Colo, sacando la pelota para el pibe oroso, marcado por Paulo Díaz que lo atendió y no cobró nada al árbitro, se llevó la pelota Herrera, Herrera, era Paulo Díaz también Paulo Díaz jugó la pelota para Barco, Barco que la pone para Paulo Díaz, cambió la pelota por abajo a la derecha para Herrera Coloca centro, el arquero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol de River Matías Suárez! En esta sí que puso la oreja y estuvo atento para tocar debajo del arco chileno cuando River arremetía con Barco, cuando ponían la pelota de Paulo Díaz a la derecha para Herrera el arquero que no respondía acertadamente y debajo del arco, la tocó Matías Suárez, Matías Suárez Gana River, ¿dónde? En el Monumental de Chile Por la Copa Libertadores de América Suárez, lo hizo Matías Suárez River 1, Colo Colo 0 Es que si cerrás los ojos, River juega como en el Monumental, pero de Núñez Qué bien Barco, Paulo Díaz, no sé qué hacía ahí, pero estaba Herrera, por fin un muy buen centro, la pelota quedó, rebotó, quedó viva Ahí en el borde de la línea de gol y de puntín con la zurdita, oreja Suárez Calidad, ABC1, tope de gama, un Mercedes Benz Suárez Gana River en el Monumental, pero de Santiago 1 a 0 Gana River, le quedan 7 minutos y algo más al partido Toca River en Chile, cambia Enzo Fernández para Julián Álvarez Julián se viene contra el área, marca Colo Colo, la tiene Julián Se quiere meter en el área, va para Barco, al arco, ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de River Barco! ¡Es aquí el Barco! ¡Barco! ¡Barco la clavó en el ángulo izquierdo Soberano, remate con el pie derecho de Barquito, que venía haciendo un muy buen partido en Chile, jugando con la camiseta de River, controló, sacó un remate alto, al parante izquierdo de Carabalí para sellar, una enorme victoria de River en la primera fase de la Copa Libertadores de América, para irse derechito a los octavos de final, ¡Golazo de Barquito! ¡No es Ortega, pero es Barco! ¡Barco hizo un golazo para River! ¡River 2, Colo Colo, de Chile 0 en el final del partido! ¡Qué golazo que hizo Barco! La figura de la cancha, creo que a los 10 minutos del primer tiempo le dijimos que Barco estaba bien y que Barco merecía algo en este partido, lo merecía River, primero Suárez, ¡Golazo de Barco la figura de la cancha! De izquierda a derecha con Comba al segundo palo, así se gana de visitante, así se juega de visitante en la Copa Libertadores, gana River 2 a 0. La pelota fuera de la cancha, lateral para Colo Colo, colocan centro, pelota a la área, entró Lucero, ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! Descontó Lucero con un golpe de cabeza arriba, se levantó el número 9 de Colo Colo, marcó el descuento para Colo Colo, a cuánto del final, a dos del final por lo descontado, Lucero con un golpe de cabeza, gana River 2 a 1. Y queda abierto, de un lateral, que Casco miró, que sacaron el centro, que Paulo Díaz perdió, que cabeceó Lucero, se puso 2 a 1, van 47, se juega hasta los 50. Julián Álvarez domina a Julián, Julián que la tiene, ganó River en Chile, terminó el partido, ganó River en Chile, ganó River en Chile, ganó River en Chile, se terminó el partido, gole de Suárez, golazo de barco, Lucero, había descontado para Colo Colo, así se juega la Copa Libertadores de América, así se juega defendiendo un resultado cuando te ponen en aprietos, sosteniendo la pelota lo más lejos posible de tu arco como lo hizo River, se ha quedado con una valiosísima victoria el equipo del muñeco, tres jugados, tres ganados en la Copa Libertadores de América, River empieza a saborear el pasaje, hacia los octavos de final de la Copa Libertadores, comentarista. Salud del bache, del bachecito, los partidos mentales, los partidos importantes, los partidos donde River tiene que poner la cabeza, lo juega de otra manera, es el mejor equipo del continente, ganó en Chile, dio una exhibición en el segundo tiempo de cómo se juega de visitante, con personalidad, con intensidad, lo ganó en Santiago 2 a 1. Gran victoria de River en Chile por la Copa, el primero lo hizo Suárez, el segundo un golazo de barco, el mejor jugador de River, en este partido lo había descontado Lucero, la victoria es de River, en el monumental, en el monumental ganó River, en el monumental de Colo Colo, River 2, Colo Colo 1.